Estás sufriendo muñequita Aunque lo niegues Y le presumas a la gente que lo quieres Que yo ya para ti no soy nada en la vida Y que encontraste con él una salida Pues te equivocas corazón Hoy te equivocas Si estás que mueres por un beso de mi boca Tan solo al verte en la mirada se te nota Que hasta sin ropa me imaginas vuelta loca Que te quede claro Que aunque presumas que de mí te has olvidado Sabes que mientes que soy lo que había soñado Y me reclamas que por mi culpa estás llorado El recuerdo se te olvida También lloraste de alegría Y que te quede claro chiquitita Que tu grupo rechuta Eres difícil de querer más de olvidarte Y con orgullo acepto siempre de amarte Ya muchas veces te he llevado hasta la luna Te acostumbra a lo bueno o no A la basura Y que te quede claro Que aunque presumas que de mí te has olvidado Sabes que mientes que soy lo que había soñado Y me reclamas que por mi culpa estás llorado El recuerdo se te olvida También lloraste de alegría